Sí, ya los padres automáticamente decidieron venir a comprar las listas de útiles para, como vos decís, ganarle a la inflación. Y lo que mayormente vienen a comprar. Y lo que es cuadernos, cuadernos número 3, mochila, los repuestos de hojas, que es lo que más caro está. Y bueno, eso es lo que más está saliendo por el momento. En ese sentido, ellos, ¿qué es lo que le expresan a ustedes, anticipándose obviamente a que los precios aumenten, pero, ¿por qué lo hacen puntualmente algunos? Y algunos porque hay familias que tienen 3 hijos, entonces como que se les hace mucho la lista de útiles, entonces por eso vienen a comprar específicamente lo que es hojas y cuadernos. Todo sube, todo aumenta, muchos sectores se están viendo afectados con remarcaciones. En el caso de las librerías, en lo que va del año, ¿cuánto llegó a incrementar los productos? En porcento. ¿O medio? Ah, sí. Y un 80%. ¿Fue acumulativo o fue así periódicamente? Gradualmente. ¿Gradualmente? Sí, gradualmente fueron subiendo las cosas. Y bueno, la gente se da cuenta, cada vez que viene a la librería, tiene que llevar los materiales, se asombran y bueno, no le queda otro que ir comprando para ganarles. ¿Están abasteciéndose con todos los productos? ¿Escasean algunos materiales? Bueno, por suerte tenemos todo, no está escaseando nada y por suerte está saliendo todo lo que es lista de útiles, ahora más que nada en las fiestas aprovechan de comprar, en vez de un juguete, llevan una cartuchera o mochila para regalar a los niños. En este sentido, los padres que vienen con la listita, ¿desde qué nivel? Y los que vinieron ahora son de nivel inicial y primario. Sí. Mandan más, ¿no? O material. Son los que más piden, más que los secundarios, son los chicos que no llevan casi nada, una carpeta, un bolígrafo y nada más. En cambio de lo de nivel inicial, te piden blog, te piden papeles afiches, témperas, plastilinas. Y en el nivel primario, es más los cuadernos o cuadernillos y los repuestos de uja que salen un montón. Por último, ¿aumentarán algunos precios el año que viene? Y hasta ahora no está nada dicho. Allá hubo aumento la semana pasada, pero hasta ahora no hubo ningún informe, no nos avisaron. ¿Todos los años suele haber una leve remarcación, verdad? Sí, todos los años es lo mismo. Siempre hay un pequeño aumento.